el tren en nuestro país nuevamente, y eso no lo van a admitir los neoliberales, Ricardo. No, no lo van a admitir porque están en una postura de no admitir absolutamente nada. Yo creo que precisamente por eso se va en desbandada la gente del PAN, la gente del PRI, esos partidos políticos que en algún momento rigieron la vida política y también la vida pública de este país, están que no se la creen. Nunca se imaginaron que fueran a venirse abajo a partir de un trabajo que está haciendo el presidente López Obrador, que ha sido muy constante, que ha sido la coronación del pueblo de México, porque el pueblo de México ha tenido siempre una visión patria, una visión patria que personajes como Enrique Krause han tratado de denostar a través de sus libros de texto, que son libros de texto por un lado de encargo, porque también las denostaciones y las críticas pueden ser por encargo. Y este ha sido el caso de Enrique Krause, que le ha dado con todo a Miguel Hidalgo y Costilla, que le ha dado con todo a la guerra de independencia, que le ha dado con todo a los íconos de la izquierda, tratando de llevar agua para su molino, tratando de tergiversar la historia y, bueno, burlándose el pueblo de México. Nosotros habíamos conversado la semana pasada sobre ese libelo miserable que es siglo de caudillos y, bueno, pues en el fin de semana tuiteamos algunos subrayados y, bueno, pues ahí dimos a conocer no solamente cómo se burla este personaje, sino además cómo se burla también del pueblo de México y denostar completamente la guerra de independencia. Y eso es terrible porque este libelo que está usted viendo en su pantalla, pues es uno de los textos que eran consentidos de la derecha. Lo tenían incluso como libro de texto impuesto en algunos lugares, sobre todo en los cursos que les compraban a la revista Letras Libres, porque estos personajes iban y daban sus cursitos. Estos personajes les sacaban dinero a las instituciones, les sacaban dinero al extinto con la culta, les sacaron muchísimo dinero a la Secretaría de Cultura. Tenían todo, todo para implementar este tipo de golpes a los héroes que nos dieron patria. Usted seguramente en algún tiempo los llegó a ver en Televisa. Creo que todavía por ahí andan respirando, pero ahí estaban en Televisa a través de Clio TV y tenían justamente una serie de biografías donde le pegaban a cada uno de los íconos de la izquierda, a cada uno de los íconos de la derecha, y lo hacían de una manera muy, digamos, muy sutil y que nos hacía pensar en algunas ocasiones que se trataba de críticas realmente objetivas. Pero después de conocerlos, después de ver el enriquecimiento que se hicieron personajes, pues que uno diría, ¿cómo se hicieron ricos? ¿A través de qué? ¿A través de la literatura? ¿A través de la cultura? Pues no se supone que es un medio donde no puedes prosperar millonariamente. Pues estos personajes lo hicieron en contubernio, desde luego, con los grandes corporativos, en contubernio con las grandes televisoras, con Televisa, con Televisión Azteca, con Editorial Televisa, con Editorial Círculo Azteca, con las fundaciones de Televisa, de Televisión Azteca. Entonces, pues ahí están estos personajes, pero la realidad les ha pegado durísimo porque el grito de independencia ha sido un completo éxito. El grito de independencia ha convocado a voces distintas, a personajes que vienen desde el extranjero, a extranjeros mismos que quieren más a este país que los propios fachos. Y eso es una lección para Xochitl Galvez, para Claudio X. González, para toda esta gente que ha estado tratando de darle golpes en las costillas al gobierno de la República. Me parece que en la última etapa de la gestión del presidente López Obrador, pues se va de manteles largos y esta recuperación de los trenes para los mexicanos, para las mexicanas, pues yo ya ardo en deseos de irme a subir a alguno de ellos y yo creo que hay que hacerlo en breve, mi querido Vicente. Conste, lo vamos a hacer juntos, mi querido.